Y seguimos presentando autores, en este caso, no sabía que tenía tantos nombres, porque yo la conozco como Coca. Hilda Ester, Coca Valor Gufanti. ¿Cómo estás, Coca? Bienvenida. Bueno, muy bien, muy bien. Esperando, debutando con los 85, porque justamente el domingo cumplí 85 años. ¡Qué barro! Y me he quedado sin voz. Ah, y de la emoción. ¿Viste? Sí, exactamente. O si no, que estoy tomando conciencia de que tengo unos cuantos años. No, ¿es la emoción de tu primer libro? Este es mi segundo libro. Ah, segundo libro. El primer libro se llamó Recorridos, historias de familia. Porque había infinidad de anécdotas familiares, porque mi abuelo nació acá en Tandil, 1871. Entonces, la oralidad en ciertas generaciones se pierde. Entonces decidí escribir eso. Pero no conté nada sobre mí. Entonces me di cuenta que también tenía cosas que decir y que transitando por la vida hubo muchos acontecimientos en que plasmados en la escritura pueden hasta casi ayudar a los demás. Por ejemplo, uno de mis capítulos, bueno, te voy a decir primero cómo se titula. ¿Cómo se titula? A ver. Porque se titula ¿Quién te ha visto y quién te ve? Una frase muy... Y como soy tan efusiva, los chicos de la imprenta vieron que yo dije y ve. Y no tuvieron mejor oportunidad que ponerle un acentito. Yo, maestra con 31 años, ¿cómo voy a escribir algo con una falta de ortografía? No fuiste vos, Silvia, no fuiste vos, no fuiste vos. Pero bueno, bueno, no carguemos las tintas porque son cosas que pasan, no hay nada que hacerle. Como dice quien te ha visto y quien te ve, es un recorrido desde mi niñez hasta superar la pérdida de mi compañero de 54 años juntos, ¿no? Ese primer capítulo precisamente lo titulé así, 50 años juntos. Pero hay títulos como, el primer título, para que la gente cuando se enfrente con el libro, dice, pertenezco a una familia irreverente. Como para arrancar así nomás. Como para arrancar, como para ya arrancar en interrogantes, ¿verdad? Y después, ¿por qué soy como soy? Porque hay dos ramas tan opuestas, pero que en cierta manera van juntas, como si fueran paralelas. ¿Y cómo sos, Coca? Bueno, ¿cómo soy? En primer lugar, soy muy trabajadora, pero muy reflexiva. Y trato de dar a los demás lo que a mí me hace bien, sin guardármelo para mí, sino que también el otro lo pueda apreciar, ¿no? Por otro lado, soy familiera, y por otro lado más también admiro la naturaleza. Me gusta extasiarme con una noche serena, o ver los pájaros con sus trinos. Y eso, indudablemente, viene de la rama de mis ancestros pintores, escenógrafos, letristas. Y por el otro lado, el trabajo, el amor al trabajo, por la otra rama, ¿no? Mirá este capítulo, Ovario familiar. Mirá. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué título, eh! ¡Qué capítulo! Ahí hablo de mis abuelas, ¿no? De cómo la lucharon, cómo salieron adelante. Y quería hacer otra cotación más, es decir, muchas veces cuando uno escribe, no sabe por qué escribe, ¿no? O qué circunstancias lo llevan a escribir. El primer capítulo fue un recorrido de historias familiares. Pero este, yo asisto a los cursos de la universidad, con Adriana Calvar, mi profesora, y un día, como trabajo, nos propuso hacer nuestra capulana. ¡Apa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primera vez que escuchábamos esta palabra. Es una tradición mozalvique, ¿no? Mozalvique, que en una tela reflejan todas sus historias anteriores y lo que va sucediendo ahora. ¡Ah, ajá! ¿No? Sin palabras. Bueno, Adriana nos propuso que busquemos una tela que represente a nuestros ancestros y en esa tela pongamos en poquitas palabras nuestra capulana. Es decir, de dónde venimos y de qué cada una de esas ramas tenemos. En el libro está la capulana que hice yo, ¿no? Si la quieren ver, compren el libro. ¡Hay que comprar el libro! Y además la ilustración muy modernosa. ¿Quién te hizo la ilustración? Las ilustraciones me las hizo Mariana Alliu, que es mi sobrina, profesora de arte. Muy linda. Y entonces hizo una composición, es una técnica, desgraciadamente no la conozco muy bien, pero que se hace con las fotografías. Claro, superpone fotos y después con letras. Exactamente. Le da un toque modernoso a fotos más antiguas, ¿no? Y se acuerda, ¿cuándo vamos a poder verla en la presentación del libro, Hilda? Bueno, va en la Feria del Libro, precisamente el viernes 16 a las 5 de la tarde. Bien. Este viernes a las 5 de la tarde, ahí en la Cámara Empresaria y en la Feria del Libro. Exactamente. ¿Vas a bailar o vas a cantar o solo vas a estar como escritora? No, no. ¿Ah, sí? ¡Ah! Por favor. Tiene varios dones, por lo visto. Sí, sí, sí. Por favor, puede hacer que no estén escuchando mis profesores. Eso suma al arte, eso suma. Sí, 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 la verdad que gracias a Dios tengo una salud muy buena y a partir precisamente de esa disyuntiva de quedar sola y dejar de trabajar y ocupar mi libro, ocupar mi tiempo libre, bueno, me enganché con los cursos de la universidad y ahí escribí mi segundo libro, ahí actué y ahora canto, voy al taller de canto. ¿Me recuerda a la edad, Hilda? 85. Con una alegría. ¿Qué más se puede decir? Tremenda, tremenda. Coca, un placer haberte tenido acá. Bueno, bueno, gracias. Y bueno, y también un poco como para, cuando me la encontré los otros días le digo, está bueno mostrar que hay gente que también de golpe se pierde sus compañeros, se quedan solas, como que se te viene todo abajo y hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Sí, exactamente. Gracias, Hilda. Bueno, gracias a ustedes por haberme dado el tiempo y haberme escuchado, indudablemente. Hilda, Esther, Coca, Valor, Gufanti. Tomá. Todo completo. Todo completo. Todo completo, como corresponde.